Hola Juan C Hola C Bueno, que venga Levantando la manito y agitando de a poquito Bien arriba, bien bonito pa' que tenga swing Y moviendo la cadera para adentro y para afuera Cada uno a su manera pa' que tenga swing Con el corazón un ton, son el ron Pa' que tenga swing Con el corazón un ton, son el ron Pa' que tenga swing Gira el baquilín, pín, pone Medellín, swing Swing, pa' que tenga swing Gira el baquilín, pín, pone Medellín, swing Swing, pa' que tenga swing Pa' que limpi, Medellín, swing Pa' que tenga swing Pa' que limpi, Medellín, swing Pa' que tenga swing Levantando la manito y agitando de a poquito Bien arriba, bien bonito, pa' que tenga swing Y moviendo la cadera para adentro y para afuera Cada uno a su manera, pa' que tenga swing Con el corazón, Tom, sombrón Pa' que tenga swing Con el corazón, Tom, sombrón Pa' que tenga swing Gira el baquilín, pin, pon el Medellín, swing Swing, pa' que tenga swing Gira el baquilín, pin, pon el Medellín, swing Swing, pa' que tenga swing Pa' que limpín, Medellín, swing Pa' que tenga swing, pa' que limpín, Medellín, swing Pa' que tenga swing Quina el vaquiling pin pone medadigín swing Swing pa que tenga swing Quina el vaquiling pin pone medadigín swing Gira el baquilín, pin, ponerme de gins, swing Gira el baquilín, pin, ponerme de gins, swing Swing, pa' que tenga swing Gira el baquilín, pin, ponerme de gins, swing